Piso en el centro de la Noyers tiene una superficie de 95 metros cuadrados que se dividen en una habitación doble y dos individuales un cuarto de baño amplio con bañera y la cocina es tipo office con salida lavallero el comedor tiene unos 20 metros cuadrados con salida terraza los suelos son de grés la carpintería exterior es de aluminio con doble cristal tiene calefacción por radiadores por todo el piso está situado a tan solo 2 minutos de la zona peatonal de Granollers y a 15 minutos caminando de la estación de tren Granollers-Entra venga a verlo, es una gran oportunidad aquí está la gran oportunidad te lo trae a la zona peatonal de Granollers-Entra y la zona peatonal de Granollers-Entra